La población del municipio Independencia de los Valles del Tui celebró los 252 años de su patrona eclesiástica, Santa Teresa de Jesús de Ávila. Misa, sesión solemne y un joropódromo formaron parte del programa de cierre de la festividad. Hemos escuchado las palabras de Dios, nos hemos encontrado con todas las familias del pueblo tereseño. Hemos recorrido un día lleno de mucha cultura, de muchas tradiciones, de muchos cantares, rindiendo tributos a nuestra patroa. Y por supuesto, seguimos una agenda cultural en todo este día tan hermoso. Hemos arrancado desde el primero de octubre con actividades culturales, religiosas, procesiones, en los conciertos para el disfrute de todo nuestro pueblo tereseño. De acuerdo a las autoridades, unas 50 mil personas se han movilizado hacia la ciudad Independencia para disfrutar de las actividades programadas. Los devotos a Santa Teresa de Jesús de Ávila no dejaron a un lado sus peticiones. Es un sentimiento que nosotros, los tereseños, llevamos en la sangre, en el corazón. Es algo que dificulta la exageración de exponer lo grande que es para nosotros nuestra patrona Santa Teresa de Jesús. El joropo venezolano en toda su expresión se hizo sentir con el joropodromo, un baile simultáneo con la asistencia de 17 escuelas de todo el país en un recorrido de 1.8 kilómetros. Allí, los protagonistas nos contaron su preparación. Este es un zapateo básico, este se le llama el seis tiempo, se le puede ver por la cantidad de veces que se zapatea. Este se le llama el potro pausado, se le puede ver también porque hace el sonido de un potro. Y este se le llama, a alguno le llaman metrónomo, entre eso por el sonido. Este se le llama corrido o metralleta, se le puede ver por el sonido que hace. ¿Es una segura? Sí, por supuesto. Este se le llama pecho y cola. Pecho y cola, por lo que se puede ver, la mano de la mujer y del hombre, por el contacto visual que se tiene. El alcalde Pulido anunció que en los próximos días se inicia la construcción del parque ecológico Ciudad Independencia, como parte de las obras de regalo al municipio. De igual forma, se conoció que este lunes 16 de octubre fue decretado día no laborable en honor a Santa Teresa de Jesús de Ávila. Dulce Feliciano, Canal I.